Vamos otra vez Vamos otra vez Esto es una bestia Esto es una bestia Esto es una bestia Esto es una bestia Dale por ahí para adelante y llévate los peñones Olvídate Dale, dale, dale Olvídate de eso Dale, dale, pónchalo Dale Vente así a la madre Poco nos llevamos la guagua Ya pasó mi gente El solo off-road Y vemos ahora Como vemos Mientras el solo off-road Aquí auspiciando Los mejores eventos En todo Puerto Rico Aquí en el segundo día nacional del Givensidra ¡Llévate la ave! ¡Llévate la ave! ¡Llévate la ave!